Gracias Chiquillo, muchas gracias. Seguimos aquí en el Slack Games, por supuesto. Hay hartos gritos. Y estamos en nuestra sección de música. Me gusta bastante, lo digo siempre, reiterás veces. Y vamos a darle un fuerte aplauso, ahora que hay harto público aquí en el estudio, a los chicos de Santo Barrio que vinieron a tocar con nosotros. Y a vernos y a contarnos un poquito de ello. ¿Trajeron público usted o no? No, para nada. ¿No? ¿No lo trajeron ustedes? Porque hay bastante gente en el estudio. Voy a saludarte, Cristóbal. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Chiquillo, ¿cómo les va a ustedes? O son varios, o son nueve integrantes, pero solamente ya vemos cuántos, siete en este minuto. Falta siete, hay un par de chicos de la banda que están complicados por venir. ¿Están en el Caribe? Sí, de vacaciones. Bueno, pero todos tienen derecho a tener vacaciones. Vamos a comenzar contigo, Iván, cuéntame un poquito, ¿hace cuánto tiempo están juntos como Santo Barrio? Bueno, la banda ya tiene como este año cumple siete años. Mucho tiempo juntos, una amistad muy grande, lo unen y contentos. Vamos a sacar un nuevo disco pronto. Ahora estamos trabajando el Ahora es Cuando, una nueva edición bajo el alero de Sello Azul. Súper contentos por esta etapa que estamos viviendo y hartas tocadas, hartas presentaciones en vivo. Y, no, muy bien, buena salud, casi todo. Todo bien, entonces, no se quejan. Oye, voy a mostrar aquí el disco, ahora es Cuando. Ya está en la venta, ya, eso estuvimos preguntando, así es que vayan a comprarlo inmediatamente cuando termine el programa. Inmediatamente. Exactamente. Cristóbal, cuéntame un poquito, ¿qué se siente después de haber sido independiente por un buen rato, ahora estar bajo el sello azul que, el sello azul? Eh, súper bueno para nosotros, súper bueno. Nosotros, la verdad, es que en este disco hicimos un gran esfuerzo. Creo que el disco es un salto sustantivo en relación al material antiguo de Santo Barrio. Es un disco mejor compuesto, mejor arreglado, con buenos invitados como Joe Vasconcelo, Anita Tiyu, Lito Peral, de la quinta región. Saludos. Entonces, saludos para Lito, que ahora está en Barcelona, pero bueno, es hermano. Y, nada, de alguna otra manera, qué sé yo, sacamos el disco, lo difundimos, viajamos a Europa y todo eso, pero está la sensación de que da para más, de que el disco, qué sé yo, es un disco de muy buen nivel y era como lamentable que no tuviese más difusión. Entonces, cuando salió Lodo Azul, buenísimo, porque permite que el disco se difunda más, se conozca más y le da más vida, permite que nosotros sigamos en activo tocando, así que para nosotros, bueno. Todo bien. ¿Para ustedes también, chiquillos? ¿Todos sí? Todo bien. Sí. Sí, sí. Están motivados. Oye, pero no vamos a, vamos a seguir conversando en un ratito más, pero yo quiero que ustedes mismos presenten a todo el público de Smash Games y a todo el público que está aquí en el estudio, el temazo que vamos a escuchar ahora y lo vamos a bailar, así que prepárense. Por todo este público maravilloso, este es el Traigo el Aguante de Gonzalo Barrio. En el 2002. Todos los días la vida me golpea en este gran patio, América Latina. El Diablo anda suelto, se viste elegante, no me mires a la cara, político parzante. ¿Quién en? Nos dicen paciencia, para manejar nuestra inteligencia en esencia. Mentira preparada, falta, promesa a la gente engañada. Enseñan un camino, caerse o perder, hay otro destino, ponerse de pie. Hay que levantar citas, la pelea, seguir luchando hasta el final. Nunca he tenido nada en verdad, solo dos manos para crear. El destino no es todo lo de los dioses, desafío en la conciencia de los hombres. Tengo mucha fuerza, mucha pasión, da igual a aguante en el corazón. Tengo mucha fuerza, mucha pasión, da igual a aguante en el corazón. Tengo mucha fuerza, mucha pasión, da igual a aguante en el corazón. Aguante contra el poder patronal, que bendigo para gente y todo le da igual. Aguante que es un arte aguantar, cada perdón de dientes lo vamos a cobrar hoy. Eleva algo lleno de ideales, enciende este mundo de fuerza y pasión. La risa de mi gente es el combustible, el llanto de los míos, inadmisible. Vamos, que cante mi gente, ahora más que nunca tanto barrio. Levanta la frente, aprende a pelear, para ser libre hay que luchar. Tengo mucha fuerza, mucha pasión, traigo el aguante en el corazón. Tengo mucha fuerza, mucha pasión, da igual a aguante en el corazón. Tengo mucha fuerza, mucha pasión, da igual a aguante en el corazón. A parte de mi emblema, que quema, que quema, morena, ya no hay devolución. Eso se llama parte no resignación, voy. Tengo mucha fuerza, mucha pasión, da igual a aguante en el corazón. La risa de mi gente es el combustible, el llanto de los míos necesita admisible. Tengo mucha fuerza, mucha pasión, da igual a aguante en el corazón. Alumina el santo barrio. Tengo mucha fuerza, mucha pasión, da igual a aguante en el corazón. Tengo mucha fuerza, mucha pasión. Ahí.